Un cariñoso saludo a todos y muchísimas gracias por estar ahí. Hoy vamos a recibir un regalo especial de nuestros ángeles y guías. Para empezar con la meditación, primero siéntate o túmbate en un lugar donde te encuentres cómodo o cómoda. Donde no te vayan a molestar durante un rato, preferiblemente con la espalda recta, para que te sea más sencillo dejar fluir la energía. Cierras los ojos y tomas varias respiraciones profundas. Al inspirar, inspiras luz y al expirar, alejas de ti todos los miedos, todas las tensiones y las preocupaciones. Y vas relajando tu cuerpo más y más con cada inspiración. Relaja los pies, relaja las piernas, el tronco, relaja todos tus órganos internos, la espalda, los hombros. Relaja los brazos, las manos, el cuello. Relaja la cara y deja que la mandíbula quede suelta. Relaja tu cuero cabelludo. Todo tu cuerpo físico se encuentra completamente tranquilo y relajado, más y más con cada inspiración. Tu haces que esta relajación se extienda también a tu cuerpo mental, alrededor de tu cuerpo físico. Siente como tu cuerpo mental se llena de luz, los pensamientos se calman, desaparecen las tensiones y las preocupaciones, más y más con cada inspiración. La luz y la relajación se extienden también a tu cuerpo emocional, alrededor de tu cuerpo mental. Siente como tus emociones se calman, te sientes en paz, en amor, en equilibrio y armonía, más y más cada vez. Los ruidos externos ya no te molestan, al revés, hacen que te vayas relajando y calmando, más y más cada vez. Centra tu atención en una esfera de luz que se encuentra, un palmo por encima de tu cabeza. Allí está tu octavo chakra, la conexión con tu yo superior, y con la atención puesta en esa esfera de luz, repites mentalmente. Yo abro mi canal a la luz, pido a mis vehículos superiores que tomen el mando de mis vehículos inferiores para realizar este trabajo. Pido también la presencia y la ayuda de los ángeles, de mis guías y de todos los seres de luz que me acompañan y me ayudan en este momento y siempre, y les doy las gracias a todos ellos. Y te sientes rodeado, rodeada de luz y de amor. Siente las brillantes y maravillosas energías que hay a tu alrededor. Siente la luz rodeándote, y tú dejas que entre en ti. Siente la luz en tu interior es más y más brillante cada vez. La paz en ti es más y más profunda. Te sientes completamente relajado, relajada, completamente en paz. Observa unas brillantes escaleras delante tuyo. Estas hermosas escaleras irradian luz. Siente su belleza. Observa donde llevan, y según las vas mirando, a cada peldaño la luz es más luminosa, más brillante. Fíjate en la parte superior, arriba ya de las escaleras. Puedes distinguir en lo alto una luz aún mucho más brillante. Fíjate en ella. Y poco a poco, se va formando una figura. Esa luz brillante es uno de tus guías espirituales. Uno de los ángeles que te acompañan y te ayudan. Incluso desde aquí abajo puedes sentir la paz que transmite, el amor que irradia. Cada vez puedes sentirle más claramente y sientes el deseo de reunirte con este ser de luz. Él te está esperando en lo alto de las escaleras. Dirígete a ellas y lentamente empieza a subir los escalones. Con cada escalón, la luz es más radiante a tu alrededor. Con cada escalón, la paz en tu interior es más y más profunda. Puedes sentir el amor rodeándote. Un amor tan fuerte que casi lo puedes sentir físicamente. Continúa subiendo. Ve al encuentro de ese ángel que te espera en lo alto. Y llegas a la parte superior. Te encuentras junto a tu guía. Puedes ver su luz junto a ti. Puedes sentir su amor. La paz que te transmite con su sola presencia. Al ser consciente de su presencia junto a ti, tu propia energía se eleva. Te sientes más y más a gusto cada vez. La presencia de este maravilloso ser te hace sentir bien. Te hace sentir amado o amada. Protegido o protegida. Te hace sentir completamente en paz. Disfruta de esta sensación. Este ser te ama incondicionalmente. Confía en ti. Confía en ti. Te conoce mejor de lo que te conoces tú mismo, tú misma. Y te ama. Y te ama. Total y absolutamente. Jamás te juzga. Acepta todas y cada una de tus decisiones. Y te apoya en ellas. En este momento, este ser de luz te va a entregar un regalo. Quizás fuerza para solucionar un problema. Quizás sabiduría para entender alguna situación que estés viviendo. Lo que tú más necesites en este momento. Y obsérvale alargar su mano hacia ti. Y te entrega un objeto como símbolo de este regalo de luz que te está haciendo. Acepta ese regalo que te ofrece. Quizás puedas saber ahora lo que es. O quizás no. No importa. El regalo ya está en ti. Y siente la luz y el amor que te está enviando en este momento. Te está bañando en luz. Siente esta luz que te está enviando. Deja que entre en ti. Siente su amor. La fuerza que te da el sentirte completamente amado. La fuerza que te da el sentirte. Y desde el corazón le das las gracias. Gracias por este regalo que te acaba de entregar. Y gracias por su amor y su ayuda siempre. En todo momento. La imagen de este maravilloso ser se va diluyendo y empieza a desaparecer. Pero en ti permanece el amor, la fuerza y la luz que te ha enviado. En ti permanece ese regalo que te ha entregado. Te sientes completamente agradecido. Te sientes completamente agradecido, agradecida. Y manteniendo esta sensación de gratitud y de paz en ti. Vamos a ir saliendo. Vamos a ir saliendo de este estado de meditación. Empiezas a respirar. Empiezas a respirar de manera más consciente. Recuerdas el lugar físico donde te encuentras y empiezas a oír los ruidos exteriores. Dentro de un momento voy a contar del 1 al 3 y a la cuenta de 3 abrirás los ojos y te sentirás completamente despierto, despierta. Completamente en paz. Completamente en paz. 1, 2, saliendo poco a poco empiezas a moverte. 3, ojos abiertos. Te sientes completamente despierto, despierta. Completamente en paz. Completamente en paz. Damos las gracias a todos los seres de luz que nos han ayudado en este trabajo y que nos ayudan siempre, aun cuando no somos conscientes de su presencia. Gracias también a todas las personas que comparten esta experiencia, esta vida con nosotros y con su presencia nos ayudan a evolucionar y a crecer. Y muchísimas gracias a ti. Namasté.